El ensayo. Lo voy a hacer un pundito, me voy a hacer un pundito muy fácil y sencillo. El ensayo, lo voy a ver. Of the lyrics. Un cuero. Y es el momento clímax del ensayo. Es el clímax de la ensayo. O sea, te pasa que no íbamos a hacer como ningún pundito al final. Lo que dice es justo cuando termina el pundito. Es una batería diferente, como pueden ver, más hermosa. Ah, ok. Que se dejaba como un compás más, que tú tocabas y él tocaba la guitarra. Que al final nos hacíamos hacer un puntillito, pero quedó haciendo igualito de otra forma. A ver. Ajá, que esto se lo hace. ¿Ves? O sea, es como que único. Semi-intro. Ajá. O sea, semi-intro de una sola nota, que es la primera nota. Preparándonos para el toque del miércoles, lo cual nos vamos a ver allá. ...del coro, para que no fuera tan... Para que no fuera tan... Un saludo a los fans. Hola, queridos fans. ¿Va? No, 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 ya, no. No, ya, no, ya, no. No, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Que siga la energía de la canción Lo dejo por ahora Saludos No juegas el micrófono Me habrá de notar que yo fui siempre ¿Qué pasa? Voy Y fue Y me quedé la una Sousages Sousages